lateral para San Lorenzo recoge el arquero de Barrero 0 a 0 Barrero San Lorenzo en el Senior se está jugando en la cancha número 1 de Flashing Queen Morán sale a cortar Rojas otra vez Morán con la pelota abre por la derecha para un Javier Pueblo de Barrero ahí está Dieguito González en la marca se lo da el Mago Ortiz saca duras penas la defensa de San Lorenzo se cruza Jara hay falta para San Lorenzo falta defensiva Modesto Villagra para Jara sale jugando el equipo de San Lorenzo el uruguayo Carlito Ramírez corta Morán sale jugando Barrero el Mago Ortiz por el medio el Ludo defensor san Lorenzano maniobra ataca Barrero entrega infantil del balón Carlito Ramírez aponte por el medio Meri Jara en constante subida por su lateral ahí está Ramírez Jara lateral Lucho Díaz recupera lateral para Barrero Barrero tiene que vencer por tres goles a cero a San Lorenzo si pretende llegar a la final el que más se insinuó en el ataque es el equipo san Lorenzano que ya desperdició un tiro penal entrega el peligroso motero izquierdo aponte Meri Jara va a buscar el centro solo se pierde otro gol el esportivo San Lorenzo por medio su puntero izquierdo Chet Bat importante Meri Jara en la subida por su andar Ibel aponte centro hacia el arco recoge el arquero y sale jugando Barrero otra vez el mago Ortiz amaga el mago Ortiz juega por el medio Morán Romero le despoja el balón Calito Ramírez Chet Bat se va solo por la izquierda centro para aponte seguramente aponte aponte por la derecha hay discusión hay discusión entre aponte y Meri Jara cero a cero cero a cero aquí en en la cancha número uno entre el señor de Barrero y San Lorenzo Barrero debe hacer tres goles corta Dieguito González de buen desempeño en la zona izquierda cambio de frente buscando a aponte recupera Jara Jara Manidora se lleva la pelota juega intentó jugar pero entrega el balón el mago Ortiz busca el cambio de frente buen pase Hugo Maldonado una de sus primeras intervenciones más sólido el equipo de San Lorenzo mala entrega pero vuelve a recuperar San Lorenzo el uruguayo Romero Chet Bat Calito Ramírez busca para Nerijara prueba al arco recoge la pelota del arquero de Barrero y sale jugando por la izquierda el mago Ortiz gran jugada falta uno de los mejores de su equipo el mago gran jugada de González se mete Gonzalito corta el defensor Lucho Díaz saca por los laterales lateral para San Lorenzo Ramírez Chet Bat cabecea para el uruguayo Romero Romero para Ramírez Ramírez para Chet Bat se va solo por la punta cabezazo salva el arquero córner gran tapada del arquero de Barrero cabezazo de Nerijara que salva el arquero centro mal ejecutado y aprovecha Ortiz para la salida de Barrero Lleguito González fuerte en la marca el jugador colombiano lateral para Barrero el árbitro señala la finalización de la primera etapa cero a cero Barrero Barrero debe hacer tres goles como mínimo son morं... en la marca